Son las 6 de la mañana y sinceramente no estaba preparada en este momento para conectarme. Pero sé que esto no es una canalización común. Sé que como Alexis, como diosa luz lemuriana, estoy invocando a todas las diosas luces, no solamente las lemurianas, estoy invocando a la energía femenina que en este momento se está presentando cada vez más en nuestro amado planeta Tierra. Las estoy invocando para que todas juntas podamos ayudar a la humanidad para el trabajo que en este momento se está centrando en gran parte en España para la liberación de toda la energía oscura. Nosotras, como seres femeninos, estamos acostumbrados a limpiar. Y mucho más, como diosas luz, tenemos el poder y la autoridad de ayudar a esas almas casi, diría, descarriadas y las podemos retirar del planeta y llevar ya sea a la luz o el camino que elijan. Nosotras representamos una gran fuerza, una gran energía y un gran amor hacia todos, absolutamente todos. También esto incluye a los que todavía pertenecen o permanecen en la ignorancia, que permanecen en la duda o en la oscuridad directamente. A ustedes también nos vamos a ayudar porque nosotras, como energía femenina, somos guerreras, sí, por supuesto. Somos guerreras de la luz. Pero no somos guerreras con la intención de proceder a matar. No, esa no es nuestra forma. Nuestra forma es brindar el amor, tratar de llevar el entendimiento de lo que pasa. Sé que muchas veces nos vemos enfrentadas a energías que en cierta forma casi nos sobrepasan. Yo misma, como Alexis, me he enfrentada y me he visto enfrentada aquí en donde resido, en el plano terrestre, en el lugar llamado Bariloche de Argentina, me he visto enfrentada a luchas subterráneas contra los dragones y un largo etcétera. Todas nosotras, todas las diosas luz, nosotras, juntas, como una gran armada, pero una armada de diosas, de luz y de amor. Procedemos a ayudar en la limpieza y en la purificación de la parte del planeta llamada España. Pero, dado nuestra característica de diosas luz, sí, en este momento estamos enfocándonos en España, pero eso no alcanza. Vamos a rodear al planeta, a todas partes. En todas partes vamos a distribuir nuestra fortaleza, nuestra luz y nuestro amor. Eso es lo que venimos a hacer. Venimos a traer paz. Venimos a traer alegría. Venimos a ayudar a la humanidad a llegar a una era de luz, paz y amor. Somos las diosas luz. Algunas nos llamamos así, otras que están acá presentes, todas lideradas por nuestra amada Madre María, María Magdalena, la diosa Isis, Ashtatara y tantas, tantas astras que no son tan conocidas por su nombre, pero que yo, por supuesto, las conozco porque pertenezco a ellas. Nuevamente, nos reunimos para ayudar en la tan importante limpieza de la Madre Tierra. Acá no hay diferencia ni de raza, ni de sexo, ni de de los humanos que todavía no han despertado. Venimos, esparcimos nuestra luz y nuestro amor como gotas de rocío envolviendo al planeta. Cada gota que cae en un ser humano va a conseguir un cierto grado de despertar. Y como distribuimos eso en gran abundancia, esperamos que nuestra actividad sea de gran ayuda para conseguir finalmente la paz y fundamentalmente para ayudar a lo que llamamos nuestra madre, la Madre Tierra. Ayudar a Gaia. Todas nosotras, todas nosotras, Gaia, te envolvemos en nuestro amor. Sabes que puedes brindar contar con nuestra ayuda. Lo que hoy la invocación que yo, Alexis, hoy estoy haciendo no es una cosa normal en mí, pero me ha surgido y sé que cuando es algo así ahí estoy y tengo que realizarlo. Esto deja totalmente aparte todo lo que sea mi cuerpo físico en el planeta, lo que sea el cuerpo de Anita. Acá estoy como Dios a luz Lemuriana Alexis junto con todos ustedes. Y les agradezco profundamente que hayan que hayan brindado, que hayan escuchado mi llamado para que todas unidas podamos hacer este trabajo inmenso que hay que hacer. No solamente para España, para todo el planeta. Y de ahí nos vamos al universo para ayudar también. Gracias, gracias a todas ustedes. Gracias Madre María por ser la principal de todo nuestro grupo femenino. Gracias a todos ustedes. Y ahora trataré de volver a mi cuerpo físico, a Alexis y seguir con mi actividad humana. Les comento algo. Está pasando algo raro. Justo en este momento, acá frente a mi casa, se ha alargado a cantar una enorme cantidad de pájaros. A lo mejor han participado en nuestra limpieza, han participado en nuestra reunión y en nuestro trabajo. Gracias a todas, a todos los reinos, a los animales, vegetales, minerales, todos ustedes, sé que reaccionan al amor que se les brinda. Gracias al universo por haberme permitido hacer este llamado. Gracias. un saludo. Gracias.